Gloria a Dios, bendito sea el Señor, amén, que lindo es alabar a Dios Vamos a la Palabra de Dios, ahora su Biblia en San Marcos capítulo 6 en el verso 53 Vamos a leer hasta el 56, San Marcos capítulo 6 verso 53 al 56 Como subtítulo dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret Póngase de pie por favor, de pie, abran su Biblia, ¿antrayo Biblia o no? Gloria al Señor, cuando usted venga a la iglesia, venga con su Biblia ya, para que usted lea Y si no tiene, trate de comprarse una Biblia, póngase de pie, de pie, Gloria al Señor Oye, alguno no está escuchando y si hay alguna persona que está paralítica, no puede ponerse de pie Entonces, ahí nomás, pero si usted está bien sus pies, póngase de pie, Gloria al Señor Vamos a leer la Palabra del Señor y espero que usted que está aquí, preste atención Para que usted entienda, comprenda y pueda recibir la bendición de Dios Levante su mano para Cristo, levante su mano para el Señor, nuestro Dios Todopoderoso Y la leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, Jesús sana a los enfermos en Genezaret Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret Y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos En lechos, a donde oían que estaba Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos Ponían en las calles a los que estaban enfermos Y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto Y todos los que le tocaban quedaban sanos Levante su mano, di juntos conmigo, Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria, Gloria, Gloria a Dios Bendito Dios, ten misericordia Aquí estamos ante tu presencia Padre Celestial Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Y te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre Señor Ahora en el nombre de Jesús Dios mío, háblanos tu palabra A través de tu Espíritu Santo Utiliza mis labios, mi boca, mi lengua Y salva Señor las almas en este lugar Y opera y hace grandes milagros Hace grandes señales y prodigios Y todo para la gloria tuya Señor Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor, Amén Todos dían Amén Señor Jesús Dían Gloria a Dios Tomen asiento, siéntense Siéntense Gloria al Señor Cuantos están enfermos, levante su mano Alguna persona que ha venido con alguna enfermedad Alguna dolencia Levante su mano bien alto Ya, escuchen Baje su mano Usted que va a hacer, usted que esté enfermo Va a escuchar atentamente la palabra de Dios No solamente los que están enfermos Todos van a escuchar atentamente Pero usted que esté enfermo Preste mucha atención Para que usted entienda, comprenda la palabra de Dios Y reciba la bendición de Dios Amén La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y aquí vamos a leer la palabra de Dios Para que tengamos la fe en Dios Acá dice como subtítulo Jesús sana a los enfermos en Genezaret Terminada la travesía Vinieron a tierra de Genezaret Y arribaron a la orilla Y saliendo ellos de la barca Enseguida la gente le conoció Y recorriendo toda la tierra de alrededor Comenzaron a traer de todas las partes Enfermos en lechos A donde oía que estaban Acá la palabra yo no está hablando Que Jesús llegó A la tierra de Genezaret Y cuando ellos arribaron a tierra La gente le conoció Y de todos los alrededores Trajeron los enfermos ¿Me entienden? Donde Jesús estaba Bendito sea Dios ¿Quién vive? Que fe maravillosa ¿Sí o no? Esa es fe Gloria al Señor Lamentablemente ahora en el día La gente ha perdido la fe La gente se ha vuelto incrédula Cuando se enferman Más corren a los hospitales Más corren a las clínicas Gloria al Señor Y no corren a buscar a Dios Dios es doctor de doctores ¿Me está escuchando o no? Gloria a Dios ¿Quién vive? Dios Él es un Dios poderoso Que creó los cielos Y la tierra Y todo lo que nuestros ojos ven Fue hecho por Dios Dios lo hizo ¿Me entienden? Él es un Dios todopoderoso La palabra de Dios dice Que el cielo es su trono La tierra el estrado de sus De sus pies ¿Me está escuchando o no? Entonces antiguamente la gente sabía eso Que ante la presencia de Dios No hay nada imposible Por eso cuando escucharon Que Jesús llegó a aquel lugar A la tierra de Genezaret La gente sacaron sus enfermos De todos los alrededores Y le trajeron donde Jesús estaba Y dice acá Y dondequiera que entraba En las aldeas, ciudades O los campos Ponían en las calles A los que estaban enfermos Y le rogaban Que les dejase tocar Siquiera el borde de su manto Y todos los que le tocaban Quedaban sanos El Señor Jesús de repente Ya no le alcanzaba el tiempo Para orar uno por uno Porque había mucha gente Que estaba enferma Y entonces que la gente ¿Qué cosa hacía? Sacaban los enfermos A las calles Por los caminos Que cuando Jesús pasaba A lo menos ellos Pusieran tocarle El manto de Jesús Y todos los que le tocaban Quedaban sanos Y curados De cualquier enfermera ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Dice Gloria al Señor Y le rogaban Que les dejase tocar Siquiera el borde de su manto Y todos los que lo tocaban Quedaban sanos ¿Cuál era la fe De aquella gente? Que tan solamente Tocara el manto De Jesús Voy a quedar Sano Y curado Esa era su fe Y la gente Y la gente le rogaban ¿Se necesita plata? ¿Dinero? No Se necesita fe Venir con toda nuestra fe Ante la presencia de Dios El asunto está Que en aquel tiempo La gente lo veían A Jesús Ahora nosotros No lo vemos ¿Me entiendes? Pero el problema No está tanto en verla Sino creer en Él Porque si usted lee La Biblia Había mucha gente También que no creía En vez de creer Se burlaban Gloria a Dios ¿Quién vive? Cristo Porque eran incrédulos Pero había gente Que creía Y en esos que creía Dios hacía Grandes milagros Vamos a ver acá De una mujer Que el Señor La sanó Ahora su Biblia San Lucas Capítulo 8 Aleluya Para que le aumente Su fe San Lucas Capítulo 8 Encontraron En el versos 40 En adelante La hija de Jairo Y la mujer Que tocó El manto De Jesús Acá Dios hace Dos milagros Pero para que Acontezca Esos dos milagros Las personas Tenían que tener fe Pues ya Gloria al Señor Y usted tiene que Ser una persona Que tiene entendimiento Escuche acá Cuando volvió Jesús Le recibió Una multitud Con gozo Porque todos Le esperaban Entonces vino Un varón Llamado Jairo Que era Principal De la sinagoga Postrándose A los pies De Jesús Le rogaba Que entrase En su casa Porque tenía También corren Las multitudes ¿Por qué? Gloria a Jesús Por los milagros Que Dios hace En este lugar ¿Quién vive? Dios Para que usted sepa Que no está En cualquier iglesia Al Señor Jesús Iban Multitudes En su trazo Por los milagros Que hacía En los enfermos Acá también Vienen multitudes Por ejemplo El pastor Está predicando Hoy día en Lima Está la iglesia Súper colmada Están predicando En Chiclayo También hay mucha gente Están predicando En Chote En Bambamarca Donde está la iglesia Hay muchísima gente Hoy día ¿Y por qué va la gente? Porque Por los milagros Por las señales Que hay Entonces Por eso Que la gente Corría multitudes Y en esa multitud Vino un hombre Que se llamaba Jairo Que era un principal De la sinagoga Vino ese hombre Se postró De rodillas Delante de Jesús Y pidió misericordia Y le rogó Que vaya a su casa Porque tenía Una hija Única Que se estaba Muriendo Aprendamos también Eso amado visitante Ya Usted necesita Un milagro Una sanidad Lo que usted Debe venir Acá a la iglesia Con fe Y debe postrarse Debe arrodillarse Delante de Jesús Él está aquí Usted no lo ve Pero él está aquí Y la persona Que viene A buscar a Dios Debe postrarse Arrodillarse Y pedir misericordia ¿Quién vive? Dios A su nombre A veces las personas Vienen a conversar Por ahí No, no Eso no se hace Ya Esta es la casa de Dios Y la casa del Señor Hay que venir Con temor Y temblor Tampoco Tampoco No se está Viniendo acá Para estar saliendo Y entrando Porque este no es Un corral Ya Esta es la casa De Dios Me está escuchando Y la persona Que viene acá A este lugar Debe venir Con respeto Con temor Y temblor Y venga De corazón A buscar a Dios Cosa fácil Sencilla Necesito un milagro Vengo Con mi arrodillo Acá delante Este púlpito Y comienzo A orar Levantando Mis manos Señor Ten misericordia Estoy enfermo O de repente Tengo mi hijo Que está enfermo Señor Mi hijo está enfermo O mi hija Está enferma Señor Sánalo Y el Señor Lo va a sanar ¿Me entiendes? Porque Dios Es el que hace milagros ¿Quién vive? Viní No No ve la gente Cómo viene a orar La gente viene acá Se arrodilla Pide misericordia Ora Y usted que no visita También aprenda eso El Señor Jesús dice Aprendan de mí Gloria a Jesús Que soy manso Y humilde Y haré descanso Para vuestras Almas ¿Quién vive? Y a su nombre A veces la gente Piensa que el milagro Va a venir así Por venir No El milagro No viene así Nomás ¿Me entienden? O porque ya usted Vino acá Se sentó Estaba aquí En el culto Va a venir el milagro No El milagro Uno tiene que buscarlo ¿Ya? Y hay que buscarlo ¿Cómo? A través de la oración Orando a Jesús Este padre de familia Que se llamaba Jairo Él se fue Ante la presencia De Jesús Se arrodilló Y le pidió misericordia Y le rogaba Que vaya a su casa Y le sane A su hija Porque estaba Muriéndose Que vive A su nombre Y así Oliendo acá Dice la palabra El Señor Aleluya Dice En versos 40 y 42 Porque tenía Una hija única De 12 años Que se estaba Muriendo Y mientras Iba La multitud Le oprimía Pero una mujer Que padecía De flujo De sangre Hacía 12 años Que había Gastado en médicos Todo cuanto tenía Porque ninguno Había Por ninguno Había podido Ser curada Se acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo De su sangre Jairo Se postró De rodillas Y le rogó A Jesús Para que vaya A su casa Para que sane A su hija Mientras ellos Iban de camino Mientras iban A la casa De Jairo Una multitud Le seguía Y en esa multitud Que pasaba Había una mujer Que tenía 12 años Flujo De De sangre También se estaba Muriendo Ya Aquella mujer Dijo Tan solamente Tocaré El borde De su manto Quedaré Sana Y curada ¿Quién vive? A su nombre Y se acercó Por detrás Y tocó El borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo De su sangre Mira como es Cuando la persona Cree Y está seguro De lo que va a hacer Eso acontece La mujer No estaba esperando Hablar con Jesús La mujer No estaba esperando Que le pongan La mano Sobre la cabeza Y le oren No Ella dijo Si ton solamente Lograre Tocar el manto De Jesús Voy a quedar sana Y se fue Por detrás Por dentro De la gente Porque había multitud De repente Rompiendo Por allá Un lugar Fue Y estiró La mano Tocó El manto De Jesús Y quedó Sana Y curada Se da cuenta La fe Esa es fe La palabra De Dios Dice Es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve Hay gente Que yo me he gozado Han dicho Voy a la iglesia Pentecostal La cosecha Y yo voy a salir Sano Y curado Y algunos Solamente Llegando a la iglesia Entrando por la puerta La enfermera Se ha ido Otros Solamente Con decir Mañana Me voy a la iglesia Y voy a regresar Sano En ese momento Comenzaron A sentirse mejor Pero hay otros Nada Vienen a la iglesia Le oramos A ver Como estás Igualito Pastor Ven para acá Otra oración A ver Como estás Igualito Pastor Porque Porque Dudan No tienen fe Hay veces Piensan que el pastor Es el que hace milagro O el hermano Le va a sanar El que sana No es el hermano No es el pastor El que sana Es Dios Cuando creemos En el ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Y que pasó Acá Entonces la mujer Lo tocó A Jesús Y quedó Sana Entonces Jesús Dijo ¿Quién es el que Me ha tocado? Y negado Todo Dijo Pedro Los que con él Estaban Maestro La multitud Te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el que Me ha tocado? Tremendo Si o no Había gente Muchísima gente Y Jesús Y Jesús le dice Alguien Me ha tocado Hizo una pregunta ¿Para qué? Para ver A ver si la mujer Era sincera O si la mujer Se avergonzaba O no se avergonzaba Entonces Hizo una pregunta ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús Sabía Quien lo ha tocado Jesús Sabía que la mujer Estaba ahí Con flujo de sangre O no sabía Si él se conoce Todo Él se conoce Todo Todo Y no hay nada Oculto Ante su presencia ¿Quién vive? Sino que hizo Una pregunta Para ver A ver Cómo reaccionaba Primeramente La gente Y cómo reaccionaba La mujer Y Pedro Inmediatamente Le dijo Señor La multitud Te aprieta Y tú dices ¿Quién me ha tocado? Como dándole Una explicación Si Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque alguien Lo había tocado O usted piensa Que el Señor Jesús Se equivoca Usted piensa Que Dios Se equivoca Yo me puedo Equivocar Usted se puede Equivocar Usted puede Hablar una cosa Por otra Pero Jesús No Si él dijo Alguien me ha tocado Porque alguien Le ha tocado Y el apóstol Pedro Le dijo Señor La multitud Te aprieta Y dices ¿Quién me ha tocado? Para que usted Vea que el hombre Comete errores Y Pedro No era cualquier persona Era un apóstol ¿Me entienden? Pero era un hombre Con falla Con errores Y él pensó Que Jesús Estaba equivocando Señor La multitud Te aprieta Y dices ¿Quién te ha tocado? Y Jesús dijo No Alguien me ha tocado Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Y a su nombre Dice acá Gloria a Jesús Dice Pero Jesús le dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí Entonces Cuando la mujer Vio que no había Quedado oculta Vino temblando Y se postró A sus pies Y declaró Delante de todo El pueblo Por qué causa Había tocado Y cómo al instante Había sido sanada Entonces Viendo a la mujer Que no había Quedado oculta Vino Delante de Jesús Y se postró De rodillas Y delante De toda la gente Y le dijo Yo te he tocado Por este motivo Y cuando yo le toqué Quedé sana Y curada Del flujo de sangre Y Jesús le dijo Hija Tu fe te ha salvado Y ve en Paz ¿Qué cosa Tuvo aquella mujer Para ser sana? Fe Jesús le dijo Tu fe Te ha salvado Y vete En paz Usted que no visita Ore a Dios Dile Señor Dame fe Aumentame la fe Yo siempre le hablo A la gente Hay que orar Para tener fe Porque si usted No tiene fe Usted es una persona Derrotada El diablo Ya le engañó Ya le robó La bendición Porque sin fe No se puede lograr Nada Si usted lee La Biblia Muchos hombres Y mujeres Recibieron Grandes milagros Grandes señales Grande bendición Porque tuvieron Fe ¿Me entienden? Tuvieron fe ¿Quién vive? Dios A su nombre Para Dios ¿Y qué cosa Es la fe? Creer en Dios Y saber que para Dios No hay nada Imposible Y esa mujer Tuvo fe Y Jesús Y Jesús lo confirmó Y le dijo Hija Tu fe Te ha hecho Salva Vete En paz Ya eso Lo que aconteció ¿Dónde? En el camino Mientras Iban a dónde A la casa De Jairo Mientras Jesús Conversaba Con la mujer ¿Sabe qué es lo que pasó? Con la hija De Jairo ¿Alguien sabe Lo que pasó? Se murió Hasta eso Se murió O sea que la hija Estaba bien en ver Escucha acá Gloria a Dios Seguimos leyendo Verso 49 Estaban aún Hablando Estaban hablando Cuando vino Uno de la casa El principal De la sinagoga A decir Tu hija Ha muerto No molestes Más al maestro Qué terrible Noticia ¿Sí o no? Estaban yendo A la casa De Jairo Pero mientras Jesús estaba Hablando con la mujer Y con la gente Vino uno De la casa Del principal De la sinagoga De Jairo Le dijo Tu hija Ha muerto Ya no molestes Más al maestro Ya no lo lleves Más a Jesús Ya que va a hacer Tu hija Ya se murió Y Jesús Que le dijo Oyendo Jesús Le respondió No temas Cree solamente Y serán Salva Bendito sea Dios El diablo Lucha Para quitarnos La fe A ese hombre El diablo Lo utilizó Para llevar La mala Noticia Porque las malas Noticias Son del diablo Y todavía Le dio un consejo Ya no molestes Más al maestro Para que le vas A llevar Tu hija Ya se murió Gloria a Jesús Y lógico A uno puede Hacerle perder La fe Pero Jesús Estaba ahí Para ayudar Le dijo No tengas Temor Solamente Cree Y será Salva ¿Quién vive? Dios ¿Usted cree que Dios puede Resucitar a los muertos? No Para Él no hay nada Imposible ¿Me entienden? La persona Este a vivo O este a muerto Dios puede hacer Igualito el milagro Si Él es Dios Este No digo en el cementerio Dios puede Si quiere levantarlo Se va Le habla por su nombre Y ese muerto Se levanta vivo ¿Usted se acuerda Lo que hizo Con Este Con Con ¿Quién? Con Como si Con Lázaro El hermano De Marta y María Él se enfermó Gravemente Y murió Gloria a Jesús Y cuando Jesús Llegó allá A la casa de María Hacía cuatro días Que a Lázaro Lo habían enterrado ¿Me entiendes? Gloria a Jesús Y Jesús le preguntó A sus hermanas Y le dijo ¿Dónde lo han enterrado? Y le dijeron Ven maestro acá Lo llevaron Y lo mostraron Dónde lo habían enterrado Y Jesús le dijo A Marta Marta le dijo Quita la piedra Porque lo habían tapado Con una piedra Y Marta dijo Señor Hace cuatro días Que lo hemos enterrado Su cuerpo Lle Su cuerpo Lle Y Jesús le dijo No te he dicho Que si creyeres Verás la gloria De Dios Quita la piedra Obedece Y Marta Quitó la piedra Y luego Jesús Le dijo Lázaro A ti te digo Levántate Y Lázaro Se levantó Del sepulcro Y la gente Se quedó Atónita Gloria a Jesús Sin saber Que decir Sin saber Que hablar Que iban a decir Unos decían Gloria a Jesús Hemos visto maravillas Y eso Era la verdad En las maravillas De Dios Quien vive Y Jesús Y Jesús le dijo Desatarle Desatarle Y llevarle Y darle de comer Y le dieron de comer Y Lázaro seguramente comía En otra campaña En otro culto Ahí estaba Jesús Y ahí estaba Lázaro Y la gente Había hecho correr Noticia Y la gente Decían Vamos Vamos a verlo Quien es Jesús Y vamos a conocerle A Lázaro Que ha resucitado De los muertos Y multitudes Iban ¿Quién vive? A su nombre Y escucha Entonces Jesús Le dice No tengas temor No temas Cree solamente Y serás salva De repente A usted le han dicho Tienes cáncer De repente Le han dicho Usted ya no va a tener cura Ya no tiene sanidad No tengas temor Cree solamente No tenga temor Crea solamente En Dios Y espere en Dios Que Dios va a hacer Un tremendo milagro En tu vida Quien vive A su nombre El diablo lucha terrible El día viernes Vino acá una mujer Desahuciada Por la ciencia médica El lunes Lo trajeron Gloria a Jesús Con dirección Acá a la iglesia Cuando salió De su casa Dice que Lo trajeron La familia Acá A la iglesia Su mamá No sé qué Le dijo Lo estuvo Traiendo acá Pero los hijos De la mujer Llegaron a Cajamarca Para qué Lo vas a llevar A la iglesia Mejores Llevemos al hospital Que lo van a hacer En la iglesia Mejores Llevemos al doctor El diablo Y no lo trajeron Acá Lo llevaron Al hospital Ocho días Internada El doctor No pudo hacer Nada Los hijos Querían que lo operen Opérenlo Porque estaba Hinchado Todo su vientre Totalmente Hinchado Peor que una mujer Que tuviera De nueve meses De embarazo Totalmente Hinchado Su vientre Y el doctor No podía hacer Nada Tenían que hacer La análisis No sé qué Para que A ver Para ver Si pueden operar O no Gloria a Jesús Después Ya su familiar La que tenía fe Luchó Luchó Y le dijo Ustedes me están Haciendo perder El tiempo Acá por las puras Y yo lo saco Y lo llevo A la iglesia Aunque ustedes No quieren Y gracias a Dios Por eso La persona Que cree en Dios Debe esforzarse Luchar Ya Entonces lo sacó Del hospital Y lo trajo Acá el viernes Gloria al Señor En los que tuvieron El viernes Acá en la campaña Vieron La mujer No podía caminar Pobrecita Agarraba el estómago Apenas daba paso En el momento La oración Por los enfermos La mujer Cayó al piso Y el diablo Y el diablo Comenzó a gritar Era demonio Después se levantó Y comenzó A caminar No solamente a caminar Sino a correr Vieron o no vieron Cuatro estuvieron El viernes Levante su mano Lo vieron que la mujer Corría Si o no Y ya no lloraba Sino con alegría Riendo Estaba sana Estaba curada Dios hizo el milagro Aplauso contento Para Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito sea Dios Escucha acá Entrando en la casa La familia La familia Comienza a llorar A lamentar Y ahí están Con el muerto A su lado Llorando Pero que pues Más allá llores Ya no se puede hacer nada Y entonces Jesús Llegó Y así estaba la gente Y que cosa hizo Jesús Lo sacó a toda la gente Que salgan de la casa Y solamente le permitió Al padre Y a la madre Y a dos discípulos Que iban con él Ya para que entren ahí Y le dijo a la gente No lloren Para que lloran La niña no está muerta La niña duerme Bendito sea Dios Que vive Usted sabe que los niños No mueren Los niños no mueren Los niños duermen Ya Muere el pecador El cristiano tampoco No muere El cristiano duerme Ya Usted convierte Hacia el evangelio Acepta a Cristo A Cristo Jesús Acéptelo como su único Y bendito su salvador Para que usted no muera Si no duerma Bendito sea Dios ¿Quién vive? Ya Entonces Los niños El Señor dice Dejar a los niños Venir a mí Porque de los tales Es el reino De los cielos Un niño se muere Para Dios No está muerto Sino que duerme Y un día El Señor va a venir Y va a despertar A ese niño Y va a ir con Con Cristo A la vida eterna Ya Así son las cosas Entonces Jesús le dijo No lloréis No está muerta Sino duerme Y se burlaban De él Sabiendo que estaba Muerta En vez de creer Que hizo la gente Se burlaba Usted no sea burlativo Ya La burla es del diablo Usted es un burlativo El diablo Lleva para el infierno Y ya Hay que orar A Dios ¿Me entiendes? Que nos limpie De ese demonio Ya No se burla Hay gente que se burla Y se burlaron No estaban burlándose Cualquier persona Estaban burlando De Jesús Estaban burlándose De Dios Y Jesús No se estaba equivocando Jesús estaba diciendo La verdad No lloréis Le dijo Ellos debían decir Amén La niña no está muerta Está durmiendo Ellos debían de creer Pero en vez de creer Se burlaban ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Igualito también La gente se burlaban Cuando Noé Construía el arca Noé Hablaba La gente Que iba a venir Este Cuarenta días Y cuarenta noches De diluvio Y que Dios Había mandado Construir el arca Para que se salve Y la gente Se burlaba La gente no creía Gente perversa ¿Sí o no? Ahora también Decimos Arrepiéntase Cristo viene La venir Señor Está a las puertas La gente También se burla Y algunos dicen ¿Dónde está su Dios? Todo el tiempo Cristo viene Cristo viene No hay cuando venga Y comienzan a burlarse Pero espérate un momentito Espérate un poquito más Ya va a venir el Señor Y ahí vas a ver Ahí vas a saber Lo que es bueno burlarse ¿Quién vive? Entonces dice Y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Mas él tomándole de la mano Clamó y dijo Muchacha Levántate Entonces su espíritu volvió Inmediatamente Y se levantó Y él mandó Que se le diese De comer Y sus padres Estaban atónitos Pero Jesús Les mandó Que a nadie Dijesen Lo que había sucedido Y ahí ¿Qué dirían Los burlativos? ¿También se habrán Seguido burlando? Yo creo Que se quedaron Asustados Ahí Espantados Llenos de temor El Señor Le dijo A la muchacha A ti te digo Levántate Y la muchacha Se levantó Hasta su papá Su mamá Se quedaron Atónitos Si ellos sabían Que estaba Muerta Pero para Dios No hay nada Imposible Porque él es El que da la vida ¿Ya? Gloria a Dios A herar a su Biblia Para que usted sepa Que Dios Es el que hace morir Y hace vivir Deuteronomio Capítulo 32 Gloria al Señor Quinto libro De la Biblia Está al principio Ya primero Viene Génesis Éxodo Levítico Número Después viene Deuteronomio En el capítulo 32 Verso 39 Alabado sea Dios Escuche A ver ¿Ya encontraron? Si ¿Qué dice ahí? Ved ahora Que yo Yo soy No hay dioses Conmigo Yo hago morir Yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Pueda librar De mi mano ¿Han escuchado? Primeramente Dice Ved que yo soy Dios Y no hay dioses Conmigo ¿Habrá otro Dios Como el Dios Que creó los cielos Y la tierra? No Sino que lamentablemente La gente por ignorancia Se ha inventado Sus dioses Y cada país Cada nación Tiene su Dios ¿Me entienden? Cada región Tiene su Dios Pero son dioses Pero son dioses Que no oyen Ni escuchan Que no palpan Ni caminan Semejante a ellos Son los que lo hacen Y cualquiera Que confía En ellos El único Dios Que nos puede salvar El Dios verdadero Es Jehová Dios de los ejércitos El que hizo Los cielos Y la tierra Y el dice Que no hay otro Dios Como el Dice Yo hago morir Yo hago vivir ¿Quién vive? Dios Se dan cuenta Y si Dios Quiere que usted Se muera Se va a morir Mas si le lleven A la mejor clínica Si le lleven Al mejor doctor No te pueden salvar ¿Quién te podrá salvar De la muerte? Y si Dios Ya determinó Que usted muera Bendito sea Dios Se dan cuenta Y si Dios No quiere que te mueras Nadie va a poder Quitarte la vida Nadie Por ahí una madre De familia Me dice Diácono Mi esposo Me ha abandonado Con siete hijos Que terrible Un hombre malo Un hombre Que no tiene corazón Como va a abandonar A esa pobre madre De familia Aquella pobre mujer Con siete hijos Y dice Y se ha ido Con mi vecina Alabado sea Dios Quien vive A su nombre Me entiende Se ha ido Con la vecina Y la vecina Tiene a su marido Lo ha quitado A la mujer Al hombre A su vecino Dice Y le digo ¿Y qué decía El vecino? Diácono Y lloraba Y ha estado llorando Unos cuantos días Pero tanto Que llorar Ya se ha olvidado Y se ha casado Con otra mujer Pero mi marido Que está con la vecina Él nos quiere Tener a las dos Él quiere estar Con la vecina Y quiere estar Conmigo Mira que terrible Y me dice Yo soy cristiana Yo 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 escucho La radio Yo vengo Acá a la iglesia Yo no puedo Permitir eso Ya Si hay Con la vecina Es cosa De él Pero yo ya no Quiero tener Comunión Con más Con él Y está bien He decidido Sacar a mis hijos Dice adelante Y yo no quiero Saber nada Nada De ese hombre Porque me ha hecho Esas cosas Ahora le desafía Y le dice Te voy a matar Si tú no regresas Conmigo Te mato En cualquier momento Diablo No vas a matar Nada Mientras Dios No te permita Gloria a Dios Que vive Y la hermana Estaba teniendo miedo Dice hermano Ore por mí Porque me ha dicho Que me va a matar Y le digo Es el diablo Si usted decidió Ya no regresar Ya no más Ya no más Viva sola Gloria al Señor Y no te va a matar Nada Porque el que hace Morir Y hace vivir Es Dios Así el diablo Me diga Te mato Nada No vas a tener miedo Me matará Cuando Dios Se lo permita Cuando Dios Quiera que muera Si no es el momento Todavía Que muera El diablo No va a poder Ser nada Quien vive A su nombre Yo hago morir Yo hago vivir Yo hiero Y yo sano Y no hay quien Pueda librar de mí Mano Él es el que hiere Y él es el que Sana Y no hay nadie Que pueda librar De mi mano Por eso que hay gente Que a veces se enferma Y se va al doctor Doctor le da medicina A veces le opera Por ahí Le da tratamiento Y la persona Sigue enfermo Sigue enfermo Porque Dios No quiere que te sanes Con la mano del doctor Y por qué Porque él quiere Hacerte conocer Que él es un Dios real Y cuando te vas a sanar Cuando vengas A buscar a A Dios Cuando usted Reconozca Que hay un Dios Que él El soldador De la vida Quien vive A su nombre Se dan cuenta Cómo son las cosas No Bendito sea Dios En otro pasaje Dice la palabra de Dios Nada puede recibir El hombre Si no fue heredado De él Del cielo Amén Vamos a otro pasaje Vamos a Hechos Ahora su Biblia En el libro De los Hechos Para que usted vea acá De la grandeza Para que usted vea Las maravillas Del Señor Gloria al Señor En Hechos Capítulo 5 En el verso 12 Usted no tenga miedo De repente También a usted Le han desafiado Te voy a matar Hoy diablo Dile tú no puedes Matar nada Así dile Tú no puedes Matar nada Gloria a Dios Y si tú quieres Matarme Ande ti te van a matar Dile tú vas A parecer muerto Gloria al Señor Aleluya ¿Quién vive? Bendito sea Dios Por ahí una vecina Que le está cayendo El juicio de Dios Le hizo problemas A un diácono Con su esposa Y un día Entró por ahí A su terreno Y a cegar su hierba Y comenzó a gritar Y hablar mal Habló mal del pastor Habló mal de la iglesia No sé qué Que ustedes son mentirosos No sé qué hablo El diácono Vino acá A orar Y agarró la campaña De la bendición La victoria Por ese problema Pero él no vino a orar Para que se muera O para que se destruya No Él vino a orar A dejarle su problema En las manos de Dios Ya Inmediatamente Gloria al Señor Pasó unos cuantos días Le cayó El juicio de Dios Su hogar Se destruyó Totalmente El hombre Fue por un lado La mujer Por otro lado Gloria al Señor Están arruinados Ahorita Están arruinados Gloria al Señor ¿Quién vive? Dios Y ellos saben Y ellos saben Por qué causa les vino ¿Me entienden? Lo único Que deben hacer Es venir acá A humillarse A pedir Misericordia Que Dios los perdone ¿Me entienden? ¿Se da cuenta? Gloria a Dios Podrán jugar Podrán zarareandearlo A una persona Que está lejos de Dios Pero con uno Que está con Dios No te metas Antes de meterte Piénsalo dos veces bien Gloria al Señor ¿Quién vive? Dios Porque el cristiano Va a orar a Dios Y Dios Se va a vengar Del impío Ahí Dios Se ha vengado De ello Se ha vengado Dicen que llora Lamenta Gloria al Señor Aleluya Y que tenga cuidado Porque si sigue Hablando mal Gloria al Señor ¿Dónde irá a terminar? En el infierno Cualquier momento Se le viene la muerte Y para abajo Al infierno ¿Quién vive? Cristiano Ya Gloria al Señor Porque habla mal Habla mal Gloria al Señor Pero mi consejo En el nombre del Señor Es que se frene Y que respete Esta es la iglesia De Dios Amén Y que respete A los hermanos Y si no No sabes respetar Dios te va a enseñar A respetar Escucha acá Hechos capítulo 5 Verso 12 Muchas señales Y maravillas Por la mano Por la mano De los apóstolos Se hacían muchas señales Y prodigios En el pueblo Y estaban todos Unánimes En el pórtico De Salomón De los demás Dios va a llevar La cuenta Las inscripciones Para el bautismo Están abiertas Hasta el lunes 5 Hasta el 5 de junio De mañana Lunes En 15 Ya Ahí cerramos La inscripción Si usted quiere Si usted quiere ser salvo Usted quiere bautizarse Anótese Gloria al Señor Y no me venga Que después Que cerró Las inscripciones Diaco No quiero bautizarme Porque el diablo Es terrible Después que se cierran Las inscripciones Rincién La gente Quiere anotarse Para su bautismo Para eso Hay un tiempo Para que usted Se haga anotar Para que se prepare Se cerró Las inscripciones De ahí para adelante Ya no se acepta más ¿Quién vive? A su nombre Y por qué No se hacen anotar Ahora Porque el diablo Los tiene engañado El diablo Los tiene engañado Y como ya Se cerró Las inscripciones El diablo Ya no se preocupa Lo deja libre Entonces la persona Rincién reacciona Ah yo quiero bautizarme Voy a decirle Al pastor Que quiero bautizarme Nada Usted tiene que aprender A ser responsable Ya Gloria a Dios ¿Quién vive? Porque esta es la iglesia De Dios Entonces en el En el tiempo de Pedro También Gloria al Señor Acá la palabra de Dios Dice que Dios hacía muchas Señales y maravillas Y cada día Dios agregaba A los que habían De ser salvos Como hombres Y mujeres A los que habían De ser salvos Porque hay gente Que no va a ser salva ¿Me entienden? Y esa es la generación De quien De Caín ¿Me entienden? Gloria a Jesús Que a mí A su nombre Ya Hay gente Que está destinada Para irse Para el infierno Y hay gente Y hay gente Que está destinada Para ir a la vida Eterna Ojalá usted Sea uno De esos Que vaya A la vida Eterna Ya Pero hay gente Por eso Que usted ve Más se le hable Más se le predique Más se vean Milagros Señales Y prodigios No se van A arrepentir Por ejemplo El caso De la vecina Me dice Que un día Estaba muriéndose El diácono Ahí va A orarlo A su casa A hacer culto Y se ha sanado Y después Habla mal Malagradecida Sinvergüenza Gloria a Jesús ¿Quién vive? Ya Mira imagínate Y sabe Que aquí hay milagros Señales Y prodigios Pero en vez De venir acá ¿A dónde se ha ido? A los adventistas ¿Me entiendes? Entonces Son personas Que Uno pone a pensar Puede ser Que no sean De salvación Por eso Que Dios Lo permite Así ¿Me entiendes? Entonces Hay gente Que está Destinada Para irse Al infierno Y por esas Personas Masiaores Masia Le prediques Ya Eso no se puede Hacer nada Porque ya Están destinadas Para ir al infierno Así como Faraón Dios hizo Delante De los ojos De Faraón Muchos milagros ¿Sí o no? Tremendos Milagros El agua Lo convirtió En sangre Él vio Todo eso Tocó Moisés La vara Las aguas De las aguas Salieron ranas Golpeó Con su vara Al polvo La tierra Del polvo La tierra Salieron Piojos ¿Me entiendes? Y muchas señales Más ¿Acaso creía Faraón? Un momentito Sí Ahí sí creía Pero luego Pasaba Y así olvidaba Todo Otra vez Como la mula Al trigo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y final ¿Dónde terminó? ¿Dónde terminó Faraón Con su ejército? Ahogado En el mar rojo Ahí lo echó Ya Al último Ya cuando el agua Le daba por el cuello Ahí dijo Vuelvase Dios está peleando Contra nosotros Esta es la mano De Dios Vuelvase Ya era tarde Era tarde Se le acabó La oportunidad Y así murió Porque Ese no era De salvación Ya Entonces usted debe saber Que hay gente Que está destinada Ya Para irse al infierno Y esa es la generación De Caín Generación De los malignos Ya Y Y hay gente Y hay la otra generación Que está destinada Para ser Salva Y la generación De quién De sed De sed Ya Gloria a ser Y entonces Acá dice la palabra Dios Que Dios Cada día Agregaba A los que habían de ser A los que habían de ser salvos A esos Dios Lo agregaba a su iglesia A los otros no Me entienden Ya Siguimos leyendo acá Escuchen Gloria a Dios En el versos 15 Tanto que sacaban Los enfermos A las calles Y los ponían En camas Y lechos Para que al pasar Pedro A lo menos Su sombra Cayese Sobre alguno De Ellos Y aún De las ciudades Vecinas Muchos Venían A Jerusalén Trayendo Enfermos Y Atormentados De espíritus Inmundos Y todos Serán Sanados Se da cuenta Cómo era la iglesia Anteriormente Dice Dice que Tanto que sacaban A los enfermos A las calles Y los ponían En camas En lechos Para que al pasar Pedro A lo menos Su sombra Cayese Sobre alguno De ellos Que fe Maravillosa Oiga Y de Quién Era esa fe Esa tanta fe De cristianos No Gloria a Jesús Me tienen Esa gente No era cristiano No eran evangélicos Era gente Del mundo Pero tenían Fe Sacaban A los enfermos Y lo ponían En los lechos En las calles En su cama Le ponían En la calle Ahí Y cuál era la fe Que a lo menos Cuando Pedro Pasaba Su sombra Cayese Sobre ellos Pensaban Que cuando Cae la sombra De Pedro Iban a ser sanos Y era así Era su fe Gloria a Dios Que vive Oiga Pero ahorita Nuestra fe Pues O la fe De la gente Lo han matado Para siempre La gente No tiene fe La gente Está muerta Su fe Lo han matado Y quien lo ha matado Los falsos profetas Tanto falso profeta Tanto Este evangélico Mentiroso Y la gente Ha perdido la fe Me entienden La gente Ya no quiere Creer en Dios Por el mal Testimonio De evangélicos Pervertidos Que vive A su nombre Eso es lo que Lo han matado Su fe A la gente Me entienden Si hay predicadores Que le han dicho Que milagros Para estos tiempos Ya no hay Le han dicho Que los milagros Gloria a Jesús Que acontecen Estos últimos días Ah no Eso deben ser El ante Cristo Y la gente Le han creído Lo han matado Hay gente Que quiere venir Acá Pero como le han dicho Que somos Los anticristos Tiene miedo Usted que piensa Que somos Anticristos O somos El pueblo De Dios Y por otra parte Tonto Pues para que Te dejas engañar El anticristo Va a venir Hablando Contra Cristo Contra Dios Va a hablar Blasfemas Nosotros No estamos Hablando Contra Dios Nosotros Estamos Hablando De Dios Predicamos Su palabra ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Está escuchando o no? Así le dicen A la vecina Así le han dicho ¿Para qué vas a ir A la iglesia A la cosecha? Son ante Cristos Que le he hecho A su mamá La iglesia Verdadera Son los Adventistas Y si tú Y si tú te vas A los Anticristos Te olvidas Yo ya no soy Tu madre Tú no eres Mija Así que Piénsalo bien Y para que la mamá No lo deseche Se ayuda A los Adventistas Alabado sea Dios El Señor dice Aunque tu padre Tu madre Te abandonare Con todo Jehová Te recogerá Si tu mamá Tu papá Te abandona Porque usted Quiere seguir El Evangelio Usted no se preocupe Dele gracias A Dios Diga gloria A Dios Que vive Y siga Para adelante No sea cobarde Tu papá Tu mamá No te va a salvar El que nos va a salvar Es Dios Es cosa tuya Papá Mamá Si usted me niega ¿Qué voy a hacer? Pero yo sepa Que a mi Dios Yo no lo voy a dejar Como Pablo dijo Nadie me podrá apartar Del amor de Cristo ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Y a su nombre Está escuchando Y para buscar a Dios No hay que ser cobardes Hay que ser Valientes Ya Entonces Pero en aquel tiempo No había tanto pecado La gente Tenía una fe maravillosa Por ejemplo El caso de la mujer Que estaba 12 años Con flujo de sangre Ella dijo Tan solamente Tocar el mante Jesús Que era sana Y se sanó Acá decían Que a lo menos La sombra de Pedro Que caiga sobre de nosotros Seremos sanos Y así era Pedro pasaba La sombra Caía sobre los enfermos Y sanos y curados Que fe maravillosa ¿Sí o no? Ahora la gente Ya no cree en Dios Porque lo han matado Su fe Prefieren creer en el brujo En el cura En el rosario En el gorguero Creen en la limpia del cuy Creen otros en la sangre Del zorrillo Estás enfermo Le dicen Mátate un zorrillo Y tómate la sangre Vas a ver que te va a sonar Y el otro tonto Obedece todo Límpiate con velas Más creen en las velas Que creen en Dios Que se gala Está la gente ¿Quién vive? A su nombre La gente Prefiere creer En el brujo Antes de creer En Dios Y en su palabra O no cree La gente En el brujo Y no me diga Que no Muchos de los que están acá Han creído en el brujo ¿Y cuántos fueron A visitar los brujos? Levante su mano Sea sincero Ahí está ¿Y por qué fue? Porque creó en el brujo No me va a decir que no Aleluya Usted se fue al brujo Porque creó en el brujo ¿Y qué hizo el brujo? Nada Gloria a Jesús Le robó su dinero Le engañó Le mintió Aleluya ¿Quién vive? Vivo Y si está aquí Haciendo todas esas cosas Es porque Dios le ama No, ya se había muerto Porque el brujo Trabaja con el diablo ¿Ya? Y el diablo A venir para matar Hurtar Y destruir Hay mucha gente Que se ha llevado al brujo Y han terminado muertos Algunos se han muerto En la misma Casa del brujo Cuando estaba haciendo brujería Gloria a Dios Que vive A su nombre Pero antiguamente no Pues la gente creía en Dios Y tenía una fe maravillosa Tanto que sacaban a los enfermos A las calles Y los ponían en camas En lechos Para que al pasar Pedro A lo menos su sombra Cayese sobre algunos de ellos Y aún de las ciudades vecinas Muchos venían a Jerusalén Trayendo enfermos Atormentados de espíritus inmundos Y todos serán sanados Todos serán sanados Es que la gente venía con fe Ahora acá no se sanan todos Algunos se sanan Otros no Yo no puedo decir se sanan todos ¿Quiénes se sanan? Los que están creyendo Otros se le ora nada igualito Y especialmente ¿Quién no se sana? Los que son de otras iglesias Porque lo han matado su fe Por eso es siempre mi pastor Y yo también les hablo Usted que viene de otra iglesia Olvídese de todo lo que le enseñaron En la otra iglesia Y hágase cuenta Como rincién Tuviera conociendo a Dios Para que le vaya bien ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Aleluya Y entonces así son las cosas Pues vamos a otro pasaje Gloria al Señor Hechos capítulo 14 Hechos capítulo 14 Gloria a Dios Aleluya Hechos capítulo 14 ¿Encontraron o no? Versos 8 Pablo Es apedreado en Listra Versos 8 Escuche Cierto hombre de Listra Estaba sentado Imposibilitado de los pies Cojo de nacimiento Que jamás había Andado Está hablando de un hombre Cojo De nacimiento Jamás había andado Este oyó hablar a Pablo El cual fijando en él sus ojos Y viendo que tenía fe Para ser sanado Dijo a gran voz Levántate derecho Sobre tus pies Y él saltando Anduvo Se da cuenta Esos son milagros Esos son milagros Cuando Dios quiere hacer un milagro Él no lo hace poco a poco Él lo hace instantáneamente En segundos Puede haber un paralítico En silla de ruedas Y en segundos Se puede levantar Y si es posible Cargar su silla Para Dios no hay nada imposible Por eso que Usted no diga Yo me voy a sanar Poco a poco No diga así Usted diga Yo me voy a sanar Hoy día Salgo de acá Sano y curado Diga así Algunos dicen Tengo que sanarme Pero poco a poco Usted dice así pues Va a ser así como dice Ya Gloria a Dios ¿Quién vive? Dice acá Que este hombre Jamás había caminado Desde nacimiento Era cojo Imposibilitado De los pies Bendito sea Dios Este oyó Hablar a Pablo O sea que Cuando Pablo Estaba hablando Aquel hombre Imposibilitado Le estaba oyendo Escuchando atentamente Y eso Dios Se agrada El cual Fijando en él Los ojos Y viendo Que tenía fe Me escuche Viendo que tenía fe Para ser sanado Le dijo Levántate Y camina O sea que Dios No hace milagro Con cualquier persona Dios no va a hacer Un milagro Con un incrédulo Tampoco se puede Orar a cualquier persona No Se ora A un Que está creyendo Al incrédulo No se ora Bendito sea Dios ¿Quién vive? Bendito Hay veces hay gente Que viene acá Pastor dice Quiero que vaya A orarle a mi enfermo En casa Tengo un enfermo Que está Grave de salud Está al borde De la muerte Quiero que vaya a orarlo Pide el familiar Porque está creyendo Pero el incrédulo Perdón Pero el enfermo Él es incrédulo ¿Me entienden? Por esa persona No se pide oración Yo envío A orar A alguien A un hermano Que vaya a orar A tu casa Pero por la persona Que cree Se pregunta Al enfermo ¿Crees que vaya A traer un hermano De la iglesia Para que ore? Y si dice que sí Entonces Enviamos Y si dice que no No Un día envía A un hermano Que se vaya Al distrito De Jesús Vaya a orarlo Cuando llegó allá Acaso el enfermo Quería que le oren Sus hijos Más endiablados No le dejaron Al hermano De entrar Un poco más Lo sacan a palos Pero ¿Quién vino acá? La mamá Creo que vino A pedir oración ¿Me entienden? No pues Cuando uno pide oración Se pide Pero por una persona Que está creyendo Por el incrédulo Mas si a usted Ore No va a acontecer Nada Gloria a Dios Que vive Ahora Si es enfermo Pertenece a otra iglesia Usted no venga acá Vaya a pedirle oración A su pastor Si tiene su iglesia Si tiene su congregación ¿Por qué no le pides Al pastor Que te ore? Claro Si es tu pastor Si dice que es pastor Si dice que es siervo De Dios Y el siervo de Dios Ora por los enfermos Ay pastor Es que mi pastor Me ora Y no me sano Entonces no seas como el burro Pues para que estás ahí Ven acá Donde Dios está sanando Para que yo te sane Que a mi ve A su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre El evangelio es con señales Y prodigios Entonces Pedro Perdón Pablo Viendo que este hombre Tenía fe Para ser sanado Le dijo a gran voz Levántate derecho Sobre tus pies Y él saltando anduvo Entonces la gente Visto lo que Pablo Había hecho Alzó la voz Diciendo en lengua Licaónica Dioses Bajo la semejanza De hombres Ha descendido A nosotros Que terrible Al ver ese milagro La gente pensaba Que Pablo Era Dios Pablo no era Ningún Dios Era un hombre Como nosotros El asunto estaba Que Dios Estaba con él Y a nosotros Tampoco no somos Dioses Nosotros no hacemos Milagros El que hace milagro Es Dios Que está En esta iglesia Y usted Adórale A Dios ¿Me entiende? ¿Quién vive? Dios A su nombre Dice Y a Bernabé Llamaban Júpiter Y a Pablo Mercurio Porque este era El que llevaba La palabra Y el sacerdote Júpiter Cuyo templo Estaba frente A la ciudad Trajo Tordos Trajo Toros Y Grinaldas Delante De las puertas Y juntándose Con la muchedumbre Querían ofrecer Sacrificio Óigale Querían hacer Sacrificio Trajeron Toros Para ofrecerle Sacrificio Porque pensaban Que eran dioses Es que nunca Habían visto Esos milagros Gloria al Señor Cuando lo oyeron Los apóstolos Bernabé Y Pablo Rasgaron Sus ropas Y se lanzaron Entre la multitud Dando voces Diciendo Varones ¿Qué hacéis esto? Nosotros también Somos hombres Semejante a vosotros Que os Anunciamos Que de estas vanidades Se conviertan Al Dios vivo Que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y todo lo que en ellos Hay Nosotros somos Hombres Como ustedes Que anunciamos El evangelio Para que se conviertan De estas vanidades Al Dios vivo Que hizo Los cielos Y la tierra Aquí adoramos A un Dios vivo No adoramos A un Dios muerto Ya Y le anunciamos El evangelio A usted Para que se convierta Pues de las vanidades Hacia Cristo Para que usted Salga de las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás Hacia Cristo ¿Quién vive? Para terminar Hechos 17 30 Y acá termino Gloria a Dios Hechos 17 30 Pero Dios Habiendo pasado Por alto Los tiempos De esta ignorancia Ahora Manda a todos Los hombres En todo lugar Que se Arrepientan ¿Qué dice Dios? Que la gente Peca por ignorancia La gente Peca Hace lo malo Por ignorancia Pero Dios En su amor En su misericordia Pasando los tiempos De vuestra ignorancia Manda a los hombres Manda a los hombres Que en todo lugar Los malos Y así que Olvídate Que yo soy buena Gente Algunos Cuando le decimos Que se arrepientan Dice ¿Qué me voy a arrepentir Hermano? Dice Yo no hago Lo malo Yo soy buena Gente Cuando a Jesús Le dijeron Maestro bueno Él dijo Acá en la tierra No hay bueno Acá en la tierra Todos son malos Y todos Debemos de procedir Al arrepentimiento Porque el hombre Y la mujer Desde el vientre De su madre Gloria al Señor Y ha venido A este mundo En pecado ¿Me entienden? Y hemos crecido En pecado Gloria al Señor Y pecamos De una y otra manera Si no pecas Con los ojos Pecas con los oídos O has pecado Con tus manos Con tus pies Con tu pensamiento ¿Me entienden? Somos pecadores Hombres Pecadores Ante la presencia De Dios Y cada momento Hay que decirle Señor Perdona mis pecados Y Dios Nos va a perdonar Y ahí vamos a venir A ser justos ¿Quién vive? Dios Y a su nombre Dios ¿Me está escuchando? Gloria a Dios Entonces Dios dice Mas Dios pasando Los tiempos De vuestra ignorancia Manda a los hombres En todo lugar Que sean Arrepienten Ojalá usted Amigo, amiga Que no visita Se arrepienta Arrepiéntase Cristo le ama Ya cambia su vida Este Comience una vida nueva El Señor dice De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Ya Si usted se pone A pensar Del pecado Que sacamos No sacamos Nada El apóstol Pedro le dice A la gente Le dice Basta ya El tiempo De haber andado En la ignorancia Basta Basta El tiempo Que usted Haga hecho Lo malo Basta Puede decir Basta O no O todavía Le falta Pecar más Basta Ya dile Basta Hasta acá Dile Diablo Hasta acá He pecado Hasta hoy día Te he servido Ahora me convierto A Jesús Y voy a servirle A él Yo le dije Así al diablo Yo me convertí Cuando tenía 21 años De edad Ya Era un jovencito Que me gustaba El deporte Me gustaba Las fiestas Me gustaba Andar con los amigos Y un día Me acerqué A la iglesia Así como usted Yo de creer en Dios Si creía Yo era católico Yo no faltaba Todos los domingos Me iba a la misa Y cuando los amigos Me invitaban Me iba a los nazarenos Me fui a los adventistas Me fui A los mormones Y yo creía en Dios Yo pensaba Que todas las iglesias Serían igual Y que todos Servíamos a un solo Dios Y que todos Alabábamos a un solo Dios Y yo pensaba Que estaba caminando A la vida eterna Gloria a Jesús Y me emborrachaba Y me iba a jugar Deporte Iba a las fiestas Gloria al Señor Y un día Llegué a la iglesia Pentecostal A cosecha Y me hablaron La palabra Y yo ahí Entendí Porque el hermano Que estaba predicando Dijo Si ustedes Se mueren así Como están Haciendo lo malo Ustedes se van Para el infierno Pero si hoy día De hoy Se arrepienten Y obedecen A la palabra Ustedes van A ir a la vida eterna Y ante mí Me dio miedo Si yo sabía Lo que hago ¿Me entienden? Si yo sabía Lo que hago Si yo sabía Cuál es mi comportamiento ¿Me entienden? Gloria a Dios Que vive Entonces dije No, estoy mal Gloria a Jesús Me muero así Me voy para el infierno Y yo no quiero ir Para el infierno Yo quiero ir Con Dios A la vida eterna Y cuando el hermano Dijo ¿Quién quiere arrepentirse? Yo levanté mi mano Yo quiero arrepentirme Y yo le dije Al diablo Hasta hoy día Diablo Te he servido Hasta ahora He pecado Contra Dios Pero ahora Me abrazo De mi Dios Y no le voy a soltar Diablo Y así que Ya fuiste ya En el nombre de Jesús Me arrepiento Y me arrepentí Gloria a Jesús Y comencé Una vida nueva Dejé los amigos Me gustaba Jugar pelota Dejé todas esas cosas El fútbol Dejé Las amistades Dejé Tenía Y mis familiares Que salíamos por ahí Salía Y con mis primos Mis primas Salíamos a pasear A vagar Dejé Todo eso Todo eso Dejé Porque yo le prometí A Dios Servirle Le prometí Que Dios Me cambia Mi vida Y Dios Me cambió Hasta una oportunidad Me encontró Mi prima Y me reclamó Me dijo Primo Tú te has hecho Orgulloso Me dijo Has cambiado Ya no eres La persona De antes Antes salíamos Por ahí A pasear Ahora A la justa Nos saludas Gloria a Jesús Me reclamó Yo le dije Prima Está bien Es la verdad He cambiado Pero el que me ha Cambiado Es Dios Antes Prima Nos íbamos Por ahí A pasear Nos íbamos Por ahí A vagar Porque yo No conocía A Dios Ahora yo Soy cristiano Y yo ya Dejé Esas cosas Como basura ¿Me entienden? Pero no es Porque yo Sea orgulloso No le digo Yo te invito Anda a la casa Le digo Ahí está mi esposa De mis hijos Ándate Para tomar Una taza De café Anda Para compartir Algo Pero no A ella no le gustaba Si no que le gustaba El mundo Yo ya no podía Hacer eso Porque yo ya Me convertí Al evangelio Gloria a Dios Que vive Se da cuenta Y comencé A predicar En vez de ir A la fiesta Ahora me iba A predicar Predicaba A un lado Al otro lado Y así Lo pasaba Semana Tras semana Predicando Me iba A trabajar Ahí con Los amigos Como predicar Como hablarle De la palabra Gloria a Dios Que vive ¿Me entienden? Porque para eso Me convertí Para servirle A Dios Y no estamos Sirviendo a un Dios Muerto Sino a un Dios Vivo Que hizo los cielos Y la tierra Un Dios Que hace señales Y prodigio Un Dios Que hace maravillas Desde ahí Han pasado 26 años Gloria al Señor Y en los 26 años He visto Las maravillas Cosas maravillosas Cosas lindas Hermosas Hay veces Cosas que jamás Yo lo pensé Ver Lo he visto Porque son las cosas De Dios Que vive Si le contara Lo que Dios Hace con nosotros Ayer Estaba y dan Testimonio Los hermanos En Magdalena Los hermanos Se quedaron Pensando Gloria al Señor No somos dignos Pero Dios Lo hace Por su amor Y su misericordia Me está entendiendo Dios hace maravillas Y los hermanos Mimos cuentan Las maravillas Ayer me dice Una hermana Diácono Me dice Gloria al Señor Mis cuis No se criaban Si compraba Y un cuisito Para criarse Moría Gloria al Señor Pero un día Me ocurrió Le dije Señor Oro para que Se críen Mis cuis Si de aquí En adelante Mis cuis Se crían Yo voy a llevar Un cuis Para tu siervo El día que viene Acá Magdalena Yo lo llevo Pero que se críen Mis cuis Desde ese momento Dice Los cuis En abundancia ¿Seremos dignos De escuchar Esas cosas? No pues Y la hermana Ahí en su caja Me ha traído Un cuis Un tremendo cuis Este para usted Porque yo le he prometido Y yo le digo Gracias Señor No somos dignos Mira como que hagan Un milagro Que Dios haga Por la causa nuestra Se da cuenta No El Señor dice Que Dios le ha dado Al pecador De trabajar Y de montonar Para darlo ¿A quién? Al que agrada A Dios Por eso usted Trate de agradar A Dios La bendición Eso viene Por añadidura Yo no le he estado Pidiendo a la hermana Tráigame un cuis Y que Dios me libre De eso Pero no Ellos por su propia fe Mira Es su fe Hacen eso Y Dios lo confirma Para demostrar Que nosotros No somos cualquier cosa Somos siervos de Dios Servidores de Dios Y usted Una servidora de Dios Y el hermano Servidor de Dios Y cuántos quieren servir a Dios Levante su mano Se da cuenta Gloria al Señor Que el Señor lo bendiga Póngase de pie Aleluya Levante su mano Día juntos conmigo Gloria, Gloria, Gloria a Dios 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 Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Oro Señor Dios mío Por toda la gente Que ha venido hoy día A escuchar tu palabra Tu palabra no regresará vacía Confirma Señor Confirma Confirma la bendición En el nombre de Jesús Hato y reprendo al diablo Echo fuera los demonios En el nombre de Jesús Salga diablo Salga demonio Salga espíritu maligno En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias Señor Amén Aleluya ¿Usted quiere Quisiera servir a Dios o no? ¿Cuántos quisieran ser servidores de Dios? Levante su mano ¿Quisiera servir a Dios o no? Ya Puedes hacerlo Amén